Este acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional, la OIM de Chile y la USAID está marcado en el proyecto de ley de restitución de tierras que cursa en el Congreso y que permitirá desarrollar y consolidar una estrategia de restablecimiento de la propiedad a la población campesina que fue despojada de sus tierras por parte de grupos ilegales. El Gobierno actual considera que es indispensable desplegar todos los esfuerzos políticos, administrativos, financieros que sean necesarios para que la sociedad colombiana, el Estado colombiano, honre de la mejor manera posible esta deuda insoluta para con tantos cientos de millares de desplazados a los cuales se les despojó la tierra, además de otros bienes patrimoniales. Durante el desarrollo de este acuerdo se realizarán conjuntamente programas y proyectos que permitan consolidar una estrategia de restitución de tierras, logrando así el fortalecimiento institucional, la formalización de la propiedad y la consolidación de una política de desarrollo rural para el país. En el caso de los tres proyectos de restitución de tierras que se van a llevar a cabo en toda la región de Urabá para siete municipios, en siete municipios, el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre, son proyectos que tienen como propósito los procesos de restitución para 5.200 víctimas. Este proyecto vale 3.050 millones de pesos, de los cuales el 50%, 1.500 millones van a ser aportados por el gobierno colombiano y 1.550 millones por la cooperación internacional. El plazo de ejecución de este convenio será a cuatro años. Durante este periodo la USAID brindará un acompañamiento a las familias que fueron despojadas de sus tierras. Acompañarlos en esta difícil y larga tarea, no solamente en relación a políticas de tierras, pero muy importante en lo que es la ejecución de las políticas y la ejecución de los programas. Este convenio puede ser prorrogado por acuerdo escrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Organización Internacional para las Migraciones de Chile y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.